¿Por qué el hombre era el padre? En la evolución sexosexual del alímbido que no tiene ningún sustento biológico, que es puramente social. Y esa es lo que Freud denominó la etapa fábrica. Dijimos, el falo nada tiene que ver con el pene. Cito a Lacan, los varones tenemos la dificultad de creernos que esa cosita que tenemos entre las piernas es el falo. Este es un problema adicional que tenemos los varones. El falo como construcción social, como construcción de poder, se puede ejercer tanto por una persona de sexo masculino, por una persona intersexual o por una persona de sexo femenino. En el video número 3 escuchábamos la sorpresa del alcalde de Delia en Sicilia, frente a las conductas absolutamente irracionales que tenían sus gobernados. Vamos a escuchar y a ver nada más que imágenes del pueblo a la intendenta de Santa Silvina en el Chaco. Quiero relacionarlos a los dos. Los dos ocupan lugares de poder. Escuchen, recordando al intendente, a Delia en Sicilia, escuchen a la intendenta de Santa Silvina en el Chaco. Dice en particular atención a la forma en que se ejerce la delegación de poder que hace la comunidad en alguien y ahora en el sexo femenino. La escuchamos y vemos imágenes del pueblo. Buenos días, señorita Susana. Le queríamos hacer un reportaje por la situación de Santa Silvina y por qué los trabajadores de Santa Silvina están trabajando. Este, buen día, papito. ¿Vos decís los empleados municipales? Sí, los empleados municipales. Mira, esos también cuidados acá. Tienen su guantecito, su alcohol en gel, su barbijo. Este, tampoco viene gente solamente por alguna emergencia, que otro papelito. Tampoco que vengan a echar las pelotas acá por pavada la gente. Mejor que se queden en sus casas. Hay otra. ¿Por qué cerraron todas las entradas a Santa Silvina? Tenemos cuatro o cinco preguntas, señorita, esta mañana. Este, mira, papito. Encerramos todo por el tema de que viene gente de los otros pueblos, que justo ahora que estamos con este caso, el coronavirus, ese, no sé si se apeste, este, quieren venir a visitar a sus familiares. No, que se queden un poco en la casa, como le digo a todos los silvineses de nuestra patria chica, que se queden en su casa, que se pongan a jugar con su hijo, que, y aquellas personas que quieren hacer reuniones, como los pastores, mejor queden en su casa, leanle la Biblia a aquellos hijos que tienen lejos del camino del Señor, entonces ellos pueden volver de nuevo y ponerse en la mano del Señor por estas pestes que están viniendo. Solamente eso le aconsejo a todos los silvinenses, este, de parte de su intendente, la señorita Susana. Bueno, ojalá que la gente preste atención en esto y se empiece a cuidar. ¿Y cuáles son los lugares que pueden estar abiertos? Este, por este momento, la farmacia, los supermercados, la estación de servicio, otro local, por favor, no quiero abierto. Para eso está la policía cuidando la ciudad y aquellas personas que andan en la calle y no van a sus casas, la policía tiene la orden mía de ponerle palo y adentro en canto. Así vamos a cuidar nosotros nuestra familia. Bueno, y la última pregunta que le vamos a hacer en esta mañana, ¿qué le diría a la gente que está en cuarentena? Y principalmente a las mujeres le diría, por favor, por favor, cuídense, no va a ser cosa que en abril me vean una chorrera de chicos que demasiado ya hay acá en Silvín. Así que, por favor, mujeres, traten de cuidarse un poco más y dejen de estar haciendo cosas que no tienen que hacer. Esta cuarentena es para que hagan, qué sé yo, tareas a sus hijos, limpien la casa, les saquen los piojos, el aliendre y se queden en su casa. Así que vos, papito, muchas gracias por venir y ya te puedes ir yendo a tu casa porque vos no puedes estar acá. Ya demasiado hablé anteriormente. Bueno, señorita Susana, muchas gracias por su tiempo y vamos a estar haciendo caso a lo que usted estuvo diciendo. Así me gusta, papito. Así me gusta, así que bueno, andá nomás a tu casa con tu gente y deja hinchadas un poco las pelotas. Ya hablé todo lo que tenía acá. Les habrá llamado la atención y les habrá parecido risueño, tan risueño como nos pareció risueño y angustioso el video del intendente de Delia en Sicilia. Dos puntos distantes del mundo, dos formas de expresarse totalmente distintas, mientras el intendente de Delia está azorado por el comportamiento de la gente de su pueblo, este comportamiento absolutamente irracional, y en esto referíamos a la idea sujeto partido, la intendenta de Santa Silvina ejerce su poder y el cuidado de la población, si bien desde un rol más materno recordarán que se insiste mucho en decirle señorita, 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 el entrevistador de la radio, al que la intendenta lo manda a su casa, que se quede quieto, insiste en marcar la condición de señorita de la intendenta. Ahora, el ejercicio de poder, el ejercicio fálico que supone hacer un acto de gobierno, este ejercicio que representa el uso de la delegación de poder que le hace la comunidad al intendente, era esto lo que les quería mostrar. Y esto es lo que pongo en cuestión dentro del psicoanálisis, porque se llama nombre del padre a la imposición de la ley de prohibición del incesto, que como dijimos es prohibición del incesto para el varón y para la mujer, con dos formas totalmente distintas. Para el varón es la prohibición sustentada en la posibilidad de perder una parte de su cuerpo, no puede yacer con su madre, porque su pene le será cortado. En el caso de la mujer, la prohibición recae no sobre ningún elemento biológico, ningún elemento que tenga que ver con lo corporal. La prohibición del incesto en la mujer recae en la prohibición de tener un hijo con su padre. Estamos hablando de una prohibición histórica. En el texto yo les lo remití a Levi-Strauss, los remití a Cai Hua, el antropólogo chino, que nos relata cómo circula la cuestión fálica, cómo circula la prohibición del incesto en el pueblo Na. El título de su trabajo de doctorado es Los Na de China, una sociedad sin padres ni maridos, una sociedad armada sobre la prohibición del incesto, pero quien lleva adelante esto son las mujeres. Las mujeres que guían la casa donde se reúne la comunidad, distintas familias, todas armadas alrededor del clan familiar y donde los varones van y vienen. Los varones cumplen la función de ayudar a estas mujeres en el manejo, en la producción y ser sementales. Los varones tienen casa, tienen comida, siempre y cuando una mujer lo elija para integrarse a esa casa. Esa misma mujer puede definir que ese varón se vaya de la casa. Esta idea, esta sociedad que nos presenta Cai Hua, es una demostración y nos tendríamos que ir muy lejos al año 36 cuando Margaret Mead, estudiando la cultura de Samoa, advierte que quien detenta la organización familiar no es quien genera al hijo, sino su tío. Todos estos elementos tienen que ayudarlos a empezar a pensar acerca de que la sexualidad humana no solo es psicosexual, no solo es social, no solo es genética. Y acá tenemos que contradecir a la Biblia. Si nosotros tuviéramos que decir en un orden de prelación ¿Cuál es el sexo que está siempre presente? Tendríamos que decir, bueno, primero creó a la mujer, después creó a los intersexos, y después creó al varón. ¿Por qué decimos esto? Y porque el cromosoma X está presente en cualquiera de estos tres géneros. Los genetistas hablan de muchos más... Me quedo pensando, como decírselo, de muchos más sexos. Están hablando aproximadamente entre 8 y 15 sexos diferentes, aunque nosotros agrupemos esa cantidad de fórmulas cromosómicas para determinar el sexo de una persona en estos tres grandes conglomerados. Mujer, intersexo, varón. Estos elementos tienen que hacernos pensar acerca de cuando uno va a ver a una familia. ¿A quién va a ver? ¿Va a ver a la familia que uno tiene incorporada? Desde la doxa, que se sostiene, más allá de todo lo que ustedes estudiaron. La idea esta de que la familia es un varrón, una mujer, hijos más o menos, ¿se puede cuestionar esto? ¿Se puede cuestionar que una familia es un espacio donde los seres humanos, con independencia de nuestro sexo biológico, cualquiera de los 15 o esos tres en los cuales achicamos, se encuentra y construye un espacio de encuentro afectivo, de encuentro social, de encuentro de interacción, donde además pueden aparecer los de la siguiente generación, los niños, las niñas de la siguiente generación, y si somos coherentes con todo lo que he escrito hasta ahora, diríamos, les niñes, porque empezamos a intentar incorporar, y habrán visto lo difícil que es, tuve que, varias veces, a pesar de que leí todos los escritos, varias veces que les envié, sin embargo, seguro que se me escapó los niños. ¿Por qué? Porque la pregnancia de la lengua castellana es muy poderosa, y la pregnancia de la lengua castellana me sujeta a mí y a ustedes, y nos enseñaron que la lengua castellana viene de la Real Academia Española, y nos lo siguen enseñando, a pesar que en la Argentina, desde 1813, pasó algún tiempo, se abolieron todos los títulos nobiliarios. No existen en la Argentina títulos nobiliarios, pero le hacemos caso a la Real Academia Española, que no soporta la idea del lenguaje inclusivo, o sea, que el lenguaje, cuando nos toma, cuando nos sujeta, cuando nos ata a la condición humana, nos ata ya desde esta concepción de un lenguaje patriarcal, heterosexual, cisgénero, para recuperar el término de los estudios sobre la mujer. Empecemos a pensar esto, empecemos a pensar en el lugar del falo, en el lugar de quien detenta la prohibición. Dijimos, la prohibición del incesto es la base de todas las prohibiciones. El intendente de Delia se asombra cuando la gente de su pueblo se vuelve incoherente. La intendenta de Santa Silvina ordena que el entrevistador se vaya a su casa, que ya está corriendo mucho riesgo. La intendenta de Santa Silvina, la intendenta de Santa Silvina a la que el entrevistador insiste en llamar señorita, la intendenta de Santa Silvina también ejerce una forma de prohibición que se sostiene en esta idea. Ahora, para los psicoanalistas todavía a eso le llamamos el nombre del padre. Estamos en deuda, tendremos que hacer seguir creciendo nuestra disciplina. Y es el desafío para ustedes. ¿Cómo van construyendo sus disciplinas? Este es el gran desafío epistemológico que ustedes tienen que llevar adelante en sus prácticas, en el encuentro, desde el lugar en el que estén, en el encuentro con estos grupos que deberemos reconocer como familia, aunque no coincidan con nuestro saber tóxico. Se espera que ustedes tengan un saber epistémico. Nos seguimos viendo. Gracias.